Tamaulipas vivió su primera alternancia de gobierno en 2016 y para este 2022 solo hay tres candidatos, todos hombres. Américo Villarreal Anaya de la coalición Morena PT, Partido Verde y Redes Sociales Progresistas, César Berastegui del PAN, PRI y PRD y Arturo Díez Gutiérrez de Movimiento Ciudadano. A pesar de que Tamaulipas fue la tercera entidad que mostró mayor recuperación durante el último trimestre del 2020 y continuó creciendo en el 2021, la violencia explotó en el Estado y es uno de los mayores retos para quien resulte gobernado. Vota México 2022, soy Carmen Sánchez, esto es ADN 40, siempre conmigo.